Con respecto a lo que es la zona sur, el barrio que me decís, la parte del río Blanco también, en la zona de los Arenales, digamos el índice de delitos en esos lugares es donde por ahí nos marca un poquito más de hechos ilícitos, digamos. Es una zona bastante completa la parte sur de la ciudad. De ahí que el personal del Comando de Seguridad está realizando operativos en esa zona, en virtud de algunos hechos que se han dado y que han sido denunciados. Particularmente esto de que los vecinos se están armando o que están saliendo, digamos, a acompañar a ciertos vecinos durante horas de la madrugada. Lo estoy viendo, tengo que charlar esa cuestión con la gente de relaciones con la comunidad para trabajarlo con los vecinos, porque no es recomendable, Marcelo. No, por supuesto. No es recomendable por ahí salir a hacer patrullas de manera privada, porque primero que resulta que es gozo para la propia seguridad y también por una cuestión legal, digamos. No pueden cortar armas, por ejemplo, si no están debidamente autorizados. Eso lo queremos conversar. De hecho, ya hemos llevado adelante un primer avance con la gente y con los centros vecinales de esta zona. Sin perjuicio de ello, Marcelo, de lo que te estoy contando, hemos ordenado y está planificado mayor recorrido y controles por la zona sur. Repito, porque son los lugares de ocurrencia delictiva, sobre todo en la modalidad motochorro, que te arrebatan el celular o te arrebatan cualquier elemento y se los lleva. Por otro lado, me preguntabas, de las 40 hectáreas, es un tema que lo tenemos controlado, Marcelo, quiero llevar tranquilidad a la gente de esa zona. Es más, hemos trabajado en estos días con la Municipalidad de Libertador y estamos instalando un destacamento en las 40 hectáreas, que está cerca del barrio Triángulo, que era un lugar donde no teníamos ni comisarías, ni subcomisarías, tampoco destacamentos. Entonces, hemos considerado oportuno que en este lugar, en estos momentos, digamos, en donde la inseguridad de algunas situaciones, o se han dado algunos hechos de inseguridad, nosotros entendemos que es necesario tener un destacamento en ese lugar. Así que ya estamos próximos a instalarlo, estamos esperando terminar la base para poner el módulo habitacional en ese lugar y ya comenzar a trabajar de manera permanente. Así que yo creo que va a ser una muy buena noticia para los vecinos del sector. Obviamente vamos a tener policías permanentes en el lugar. Y se han dado algunos hechos muy puntuales, Marcelo, ahí en las 40 hectáreas, que tenían que ver con un terreno y una disputa de familias, que llevó incluso en algún momento a amenazas con armas y demás. Esto es lo que se viralizó por ahí, creó cierto malestar de algunos vecinos en esa zona, que también ya hemos recetado las denuncias correspondientes y hemos participado a la fiscalía de la zona. Perfecto. ¿Vos sabés que la semana pasada, justamente, Guillermo, cuando nos enteramos de lo que estaba pasando en el Triángulo, ahí en Libertador, habíamos hablado de la falta que hacía, justamente, un destacamento, teniendo en cuenta que, por ejemplo, decían que la gente del Triángulo le queda el destacamento policial más cercano a 40 cuadras. Entonces uno le decía, qué bien le vendría a esos sectores, por la cantidad de gente que hay, como fue creciendo Libertador y demás, tener ya un poco más de unidad, en este caso, de destacamentos fijos, no móviles, fijos, con personal y demás, para evitar justamente eso, de tener tan lejos la policía. Sí, imagínate un caso, pasa algo a las 2 de la mañana, sentís que se están baleando la desesperación de la gente y demás, y hasta que le avisen a la policía, hasta que la policía puede llegar, o terminó el tema, o se puso peor. Por eso te digo, es una situación que creo que va a ser muy bien recibida, y de acá, por supuesto, aplaudimos esta iniciativa, porque es algo que venimos pidiendo ya desde la semana pasada, que por qué, justamente nos preguntamos, ¿por qué no tener más destacamentos en lugares tan necesarios? Vos sabés, Marcelo, que hace unos años atrás, toda la zona de las 40 hectáreas, el Triángulo, se la conocía como el sector de la Loma, y eran cañaverales, ¿no? Cañaverales y terrenos de la empresa, que en pocos años hemos tenido un aumento de la población importante, de viviendas, de asentamientos que hay, y evidentemente hemos quedado cortos, digamos, con la comisaría seccional 11, que es la que tiene jurisdicción, así que es importante el destacamento, yo creo que va a funcionar muy bien, así que en los próximos días, Marcelo, ya lo estamos instalando al módulo habitacional, y vemos cuando lo inauguramos, seguramente lo coordinaremos con el señor intendente de la localidad. Cuando se habla justamente de esto, ¿no, Guillermo, el tema de la presencia policial en los barrios y demás, ¿se cuenta con el personal suficiente para cubrir esa demanda que tiene, ojo, no solamente Libertador, ni los barrios, ni tampoco los barrios de acá de Capital, sino toda la provincia, ¿estamos con efectivos suficientes como para cubrir toda esa necesidad? Te cuento dos cosas, Marcelo, ya lo vengo diciendo desde hace un tiempo, las comisarías hoy en día son unidades administrativas, jurídicas, unidades donde se toma la denuncia y donde hay detenidos y demás. Quienes están encargados de la prevención y quienes están trabajando en la calle es la unidad que se llama Comando de Seguridad y Prevención Ciudadana, que funciona en toda la provincia. Son quienes recorren, quienes tienen a su cargo el patrullaje y van en asistencia de las comisarías cuando así se lo pida. En los próximos días va a haber una novedad que va a informar ya en su momento seguramente la gente de Gobernación, que tiene que ver con estos instrumentos, así es fundamentalmente aquí en la capital y ya estamos con las cámaras prácticamente del 80% instaladas. Nos quedan algunos detalles para ir terminando. Esto que va a ser muy importante también, primero, el trabajo que hace el Comando de Seguridad en la calle, estas nuevas comunicaciones que van a funcionar en la capital y bueno, sumado a las cámaras, entiendo yo que vamos a tener muy buenas noticias en cuanto a la tecnificación de la policía a los próximos mísimos. Y obviamente esto va a ayudar sobremanera a la prevención y al trabajo fundamentalmente de la calle. Qué verdad. Es buenísimo lo que estás diciendo porque justamente de eso se trataba, de llevar un poco más de tranquilidad a la gente, de llevar una respuesta ante la cantidad de hechos, de los que se están notando, que se están reflejando y demás. Y otra pregunta que también está vinculada con el tema de seguridad. ¿Ya están funcionando a pleno las cámaras o todavía no? No, Marcelo. Te decía recién que el 80% están instaladas, obviamente, en la de la tierra y lo que tiene que ver con el propiamente con el sexo. Así que, para que plenamente el funcionamiento de las cámaras que están instaladas, algunas de ellas ya las podemos visualizar y nos va ayudando de a poquito en las cuestiones de la policía. Ministro, y además también hay que decir que aquí en Capital han colocado más personal policial ahí en la avenida Italia, también por la cantidad de hechos delictivos que se estaban dando por ahí. Ha sido un pedido de los vecinos y también han optado ustedes como ministerio de poner más policías también ahí en esa zona, ¿no? Sí, sí, es otro lugar muy vulnerable de la ciudad. A ver, nosotros hace un tiempo ya tenemos funcionando ahí al costado del cementerio el cuerpo de distancia que tiene su base y ahora, bueno, nos ha afectado un sector que hay un predio muy interesante en esa zona también que ya está arribando el cuerpo de infantería que va a ser permanencia, presencia permanente de policías en ese lugar. Repito, porque es una zona muy vulnerable con los mayos que tenemos ahí en la zona y algunos hechos que se han dado sobre todo en la zona de Avenida Italia y alrededor que la verdad que costó no ser considerado de manera controlada. Estamos teniendo problemas con la recepción de la comunicación, Guillermo. ¿Por qué?